La magia de Puente Alto es su tradición. Acompáñanos a ver hoy Carnes Miro. Hola, soy Francisco Ulloa, gerente de Carnes Miro. Carnes Miro nace ya hace 52 años. Fue cuando se casó mi mamá con mi papá. Y ellos inauguraron la primera carnicería, que era una carnicería muy chiquitita, que estaba al frente de nosotros, al frente un poquito hacia el costado. Y ellos ahí partieron. Y de a poquito fueron creciendo. Pusieron la segunda carnicería, que creció un poquito más al lado, más grande. Y ahora estamos acá, que es una mega carnicería aquí en Puente Alto. Esta pregunta me la he hecho muchas veces. ¿Por qué se llamaba Miro nuestra carnicería? Porque mi padre se llamaba Ala Miro. Y todos sus amigos de Puente Alto le pusieron Miro. Así que todos lo conocían en Puente Alto por Miro. Así que por obviedad tenía que hacer Carnes Miro. Yo me siento orgulloso de ser Puente Altino y que nuestra empresa sea parte del patrimonio de Puente Alto. Que después de varias generaciones han venido a comprar en nuestro local, que compren arrollado, compren aprieta y sienten que son de Puente Alto. La clave del éxito siempre ha sido la calidad de nuestros productos. Ese era para nosotros lo principal y nunca más transante de nuestra calidad. El vacuno de primera, categoría B, solo nodillo, cerdo de primera calidad, nuestra asesina que es famosa. Siempre con los mejores ingredientes, los mejores productos y para tener a nuestra clientela siempre el mejor, mejor producto. Nos invitamos a preferir la tradición Puente Altina de Carnes Miro. Y si quieren nuestras redes sociales y ahora divide Whatsapp y también en nuestro local. Los esperamos.